¿Qué tal amiguitos? Otra vez con ustedes, una vez más, soy el profe Joni Mulgado y estoy muy contento de estar otra vez aquí con nuestras clases de expresión a presión musical. El día de hoy nuestro tema se van a llamar negras y silencios, entendiendo porque la negra es una nota que tiene el valor de un tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros veamos esa negra que está rellenita, rellenita, que ahorita se las voy a presentar, ¿verdad? Se las voy a presentar muy chispa, muy bonita, está rellena y tiene un palito, ese palito no se llama palito, se llama aplica y puede estar hacia la derecha o puede estar también a la izquierda de esa nota negra. Su valor es de un tiempo, más o menos, vale como un segundo. Cuando esas notas llamadas negras las veamos en nuestro celular, que nuestra mamá nos preste en la pantalla, nosotros vamos a aplaudir. Si vemos cuatro negras, bueno, pues lo haríamos así. Pero esa negra tiene su respectivo silencio y su respectivo silencio tiene el mismo valor que dicha nota. Viene representado muy chispa también, muy bonito, como un caballito, es parecido a un caballito. Su valor es de también un tiempo. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros veamos y llegamos a llegar al señor silencio? Ese silencio en la música se llama ausencia de sonido. Pues vamos a hacer esto. ¿También se viene? Tengan mucho cuidado porque vamos a presentar una partitura. Si aparecen cuatro negras, vamos a hacer esto. Si aparecen cuatro silencios va a ser brinco, 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 brinco. Si aparece negra con silencio, negra con silencio, sería aplauso, brinco, aplauso, brinco. Ay, ¿qué va a pasar si aparecen cuatro silencios? Pues, brinco, 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 brinco. ¿Qué pasaría si aparecen tres negras y un silencio que parece caballito? Aplauso, 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 brinco. El chiste es darle lectura musical al valor de las notas y lo vamos a hacer de esta manera que se nos grave y nosotros respetamos el valor de las notas. ¿Sale? Entonces, recuerden, la negra tiene como valor un tiempo y el silencio de negra tiene como valor también un tiempo. ¿Cómo lo vamos a leer y cómo lo vamos a representar? Las negras con aplauso y los silencios con brinco. ¿Listos? ¡Comenzamos! Cuentos musicales Hoy presentamos Notas y silencios Hola, ¿qué tal? ¿Mmm? ¡Uhh! ¡Ehm! Había una vez cuatro notas musicales que eran hermanas. ¡Ellas vivían en una casita! ¡Pum! Una nota se llamaba Otra nota se llamaba La otra nota se llamaba Y por último la cuarta hermana se llamaba En una ocasión Le dijo Y entonces Le contestó Sintió que Le estaba replicando La estaba imitando Y se estaba burlando de ella en su cara Así es que se enojó Y molesta Empezó a gritarle Y le decía De sus pesares Y sus dolencias Pero como también vivían en la casa Y Dijeron ¿Qué? ¡Te calmas! Y ahí fue cuando las hermanas Empezaron a gritar al mismo tiempo Y Le decía A Y A la otra Cuando de repente Tocaron a la puerta La hermana que estaba Más cerca de la puerta Era Y contestó Dijo Sí ¿Quién? Preguntó Cómo ella hablaba Pero no se escuchó nada Dijo Bueno Entonces no era nadie Volteó a ver a sus hermanas Y les dijo Ya estuvo suave Y volvieron a discutir Al mismo tiempo Tocan a la puerta Otra de las hermanas Que era Se acercó Y dijo ¿Quién? Pero no se escuchó nada Nada Así Nada Se extrañó un poco Pero Siguió reclamándole a su hermana Y le decía Oye No tienes derecho A ponerte a gritar Así tan feo Aquí en la casa Y discutieron Y otra vez Que tocan a la puerta Ahora le tocó A La oportunidad De preguntar ¿Quién era? Y se acercó Y preguntó ¿Quién? Pero Nadie contestaba No se escuchaba Nada Las hermanas Se voltearon a ver Porque ya estaba Muy extraño El asunto Entonces Que era la hermana Más serena Se asomó Por el ojo De la puerta ¿Y qué creen Que vio? ¿Quién creen Que era? Pues era Un silencio Con sus hermanos Eran Cuatro hermanos Que se acababan De mudar Al pueblo Y estaban Tocándole las notas Para presentarse Ah Pues ya Son los silencios Dice No pasa nada Ya se tranquilizaron Invitaron a los silencios A pasar Mire vecino Pásele aquí a la sala Aquí vamos a poder Platicar más a gusto Bueno Pues ya estamos Acomodados Dijo ¿Qué tal Si nos presentamos? Que empiecen Por el otro lado De la sala Así que empezaron A presentarse De izquierda A derecha Y se escuchó así Todos quedaron Encantados Porque entre los silencios No se escucha nada Y entre las notas Puro Ahora se escuchaban Frases diferentes Y dijeron todos Otra vez Que se vuelvan A presentar Y otra vez De izquierda A derecha Empezaron Todos Se reían mucho Y se sorprendían De cómo sonaban Y celebraban Tener vecinos diferentes Que engrandecían Su plática Engrandecían Su pensamiento Su vida La monotonía Desaparecía Fue cuando A un silencio Se le ocurrió Que cambiaran Todos de lugar A ver qué pasaba Y ya que se habían Cambiado de lugar Todos Empezaron a presentarse De izquierda A derecha Otra vez Celebraban Otra vez Y así fue Como nació Una gran amistad Entre las notas Y los silencios Y empezaron A hacer reuniones Todas las tardes En casa de las notas En casa de los silencios Y siempre Se acomodaban Diferente Para poder Escuchar Nuevas líneas Melódicas Oigan Ahora que ya Les presenté A mis amigos ¿Qué tal Si jugamos A las notas Y los silencios? Si le toca Turno A una nota Aplaudimos Si el turno Le toca A un silencio Brincamos ¿Listos? Bueno Entonces Si es nota Aplaudimos Si es silencio Brincamos Y para que sea Más divertido Que sean Muchas notas Y que sean Muchos silencios ¿Están listos? Aplausos 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 Brincos 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 Aplausos Aplausos Brincos Aplausos Brincos Aplausos Brincos Brincos Aplausos Aplausos ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Quieren intentarlo de nuevo? Pues ya se cansaron. ¿Otra vez? ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Aplausos! ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Aplausos! Ahora respiren. Respiren. Tranquilos. Muy bien. Relájense. Ahora para las notas y los silencios. ¡Atención! ¡Todos a cambiar de posición! Tengan cuidado. No se vayan a caer. ¿Listos? ¡Aplausos! ¡Brinco! ¡Aplausos! ¡Brinco! ¡Aplausos! 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 ¡Brinco! ¡Aplausos! ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Aplausos! 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 ¡Brinco! 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 ¡ ¡Aplauso, aplauso, 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 brinco! ¡Vamos lograr! ¡Muchas gracias por su atención! ¡Muchas gracias por su atención!